Bueno mis amigos, se acabó la pila y solo quería decirles que todo este peladero que ustedes ven ahora aquí en las montañas de Girón se volvieron así porque llegó la mano del hombre y la ingeniería a construir, a construir porque ahora mire esto ¡Ay me asusten! Iba en primera apenas, pero quería mostrarles este paraíso ahora entonces estos son hectáreas de hectáreas y aquí pues a futuro en unos 5 o 10 años serán solo casas, mansiones los venimos a explorar esta tarde aquí, Benny Angelo Fundación Amor y Hogar para unas montañas felices pues ya no serán tan felices porque ya casi no hay ni naturaleza por acá pero más abajo está el paraíso de mis angelitos, a los que protegemos día a día con nuestro amor, nuestra vida y nuestro tesoro más grande que es los angelitos que están aquí arriba en el cielo, que nos protegen, nos bendicen y nos iluminan, nos vemos, chao, chao, chao nos vemos mis muñecos preciosos, Margarita, un besito para ti, chao mi muñeca, sigue, chao ¡Gracias! ¡Gracias!